Soltalo un poquito, pues. Ya. Vamos a dejar que... Deja caer. Ih, mano, no. Ih, mano, ya tiene, pues, ahí su metro. Claro. ¿Es del negro o es del rojo? Como el rojo, parece. Es como... Espérate que se me puede meter por ahí. Vení, aquí está esto. Ya ven. ¿Estamos loco? Si, ya. Un poquito, pújale, 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 otra vez. Dale, dale. Ya se fue. Mmm... Ahí, eh... Salvado.